Primeramente recorrieron las principales calles de la ciudad, adultos mayores que forman parte de los centros gerontológicos y asociaciones de Loja. La participación en estos eventos permite mejorar sus condiciones de vida y demostrar que este sector ciudadano puede contribuir al fomento de la cultura. Porque somos tomados en cuenta, pasamos una vida más alegre, haciendo como hermandad con todos los compañeros. Que somos capaces todavía en la edad que tenemos y somos capaces todavía de presentar cualquier evento. Este evento reunió a 800 adultos mayores, 13 agrupaciones de baile vistieron trajes típicos de las diferentes comunidades de nuestro país y promovieron la música andina y popular. Su participación llenó de alegría y entusiasmo a quienes asistieron al Coliseo Ciudad de Loja. Entre más hacemos la alegría de la danza, más nos gusta y nos enseñan por ahí, entonces hemos hecho muchísimas danzas en tantas partes. Hago todas las cosas como nos indica, de hacer mullos, tejidos, hacer todas las cositas, varias cositas nos enseñan, entonces yo ahí pongo a hacer, es bien bonito. La dirección del Ministerio de Inclusión Económica y Social desarrolla 18 proyectos de atención integral al adulto mayor en los 16 cantones de la provincia. En Loja, Joan Ordóñez, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias!